Hay una predicación primera del apóstol Pedro y es segura y es firme Él habla en su discurso, en el hecho, los hechos de los apóstoles ¿Cómo vosotros habéis desechado la piedra angular? Como hacen los arquitectos Y luego ha venido a ser piedra principal Lo habéis desechado como un cacharro inútil Como una piedra agrietada Como una piedra que se desmorona, que no vale Y ahora es la piedra angular ¿Cómo lo dice este hombre si no sabe? Si no ha estudiado, si no ha preparado el discurso Recordamos el Salmo 117, 118 La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular Es el Señor quien lo ha hecho Ha sido un milagro patente El tema de las piedras en la edificación El tema de la edificación es constante Dentro de la predicación Vosotros sois piedras vivas Y entráis en la edificación del nuevo mundo Como piedras vivas Vais levantando este edificio Vosotros, que en otro tiempo erais Y ahora sois piedras vivas de este nuevo edificio La primera carta de San Pedro en el capítulo 2 Y en el capítulo 16 De San Mateo En San Mateo Se habla también de las piedras Tú eres piedra, tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia La piedra angular ¿Dónde está la piedra principal de este edificio? Tan bello Tan elegante Tan neoclásico De Ventura Rodríguez ¿Dónde está el edificio de la iglesia, del nuevo templo? Se ha sido deshecho todo el edificio anterior La piedra angular es Cristo No ponemos otro lado No ponemos otro ángulo No ponemos otro fundamento Sino Cristo Jesús Tú eres Pedro Tú eres piedra Sobre esta piedra edificaré mi iglesia Cuántas piedras casi inútiles Sin apariencia Como si fuesen arenisca Como si fuesen Llenas de defectos Inservibles Tiradas Abandonadas Ocultas Pero puestas como piedra angular Piedra fundamental en la historia de la iglesia Una piedra Visible Delicada Pobre Francisco de Asís La piedra que el cantero desechó Es ahora la piedra angular Es el Señor quien lo ha hecho Ha sido un milagro patente Si este edificio se mantiene La iglesia Pedro predicando Convirtiendo Perseguido Delante Del emperador Para dar testimonio De que Cristo Es la piedra angular Y no hay otra Sobre la que se puede levantar La iglesia La paz La justicia La verdad del mundo ¿Quién tiene coraje Para levantar Este edificio? La fe La predicación vuelve otra vez Vosotros sois Piedras vivas De este edificio Nadie es desechado Nadie es ocultado Nadie es perseguido Nadie No vale Todos entráis En la edificación Del templo de Dios Alegraos Y bendecid siempre Por ser vosotros Piedras En este edificio De Cristo Por tener a Cristo Por piedra angular Bendecid Glorificado Das gracias